¡Hola pipis! ¿Cómo andan amichas? Bienvenidas a un nuevo Pipis al Rescate. Hoy es remil polémico. Yo voy a tratar de no opinar tanto porque se trata de gente muy joven. Y una cosa es en la adultez que por ahí nos podemos cagar de risa, estamos medio curtidos con alguna cuestión. Bueno, bueno, las pipis de los 90 para atrás, no para arriba iba a decir, no para atrás, me van a entender. Y otra cosa es en estas niñas que son muy jóvenes, la realidad tienen 18 años. ¿Son mayores de edad? Sí. ¿Ya son adultos ante la ley? ¿Hacen lo que se les canta el orto? Sí. Pero para mí son chiquititas. Soy mamá que chiquitita de mamá, cosita de la tía, ¿entendés? Entonces voy a tratar de ser lo más cautelosa posible, que es obvio que no me va a salir, pero tengo que hacer una aclaración. Si cualquier tipo de este tema de lo que vamos a hablar ahora les resuena, se les hace acordar algo de su vida o sienten que están teniendo un conflicto similar, no es acá el lugar para charlarlo en serio. Acá estamos jodiendo la pavadita, la cosita de amigas, ¿viste? Como no, tampoco que lo que te diga tu amiga es la verdad absoluta de la vida. No, hay que pedir ayuda profesional siempre, 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 siempre. Convengamos que yo soy una persona que no está muy bien de la cabeza, entonces por ahí tampoco lo que diga sea tan certero, ¿no? Voy a dar lo mejor de mí, pero no me hago cargo, ¿eh? Bueno, ahora sí, voy a ver de qué se trata y ya van a ver la cantidad de veces que me voy a tentar. Por eso hice esta salvedad en principio, ahora sí. No se preocupen, antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben, activan la campana, toda esa verga, pongan like y arrancamos. Hola Fía, ¿cómo andás? Perdón si se me hace muy largo el mail, pero quería escribirles mi historia. Te cuento. Soy una pipi silenciosa que te empecé a ver el año pasado porque me mostró a tus videos una amiga una noche que hicimos pijamada. Y desde ahí te escucho tipo podcast mientras cocino o cuando estoy al pedo. Me encanta que me miren y me escuchen cuando están al pedo, cuando cocinan, cuando cagan, todo. Me encanta. No sé muy bien en qué categoría entra mi historia, pero bueno, yo te cuento. Es verdad, es media rara la categoría, pero yo lo puse en Pipis al rescate porque ella está pidiendo consejito. Ya cambié los nombres, así que podés leer tranquila. Gracias, mi reina. Me llamo Lara y tengo 18 años. Cosita de la tía, 18, mi amor. Bueno, hace un año empecé a salir con jazz y hace cinco meses que estamos de novias. ¡Las quiero cositas de la tía! A principios de mayo del 2022 aproximadamente fue que empezamos a salir. Ah, hace un año empezaron a salir. Ah, sí, lo puso. No, no está. La tía Fiamma no está bien. Lo había puesto hace un año que empezó a salir y hace cinco meses que está de novia. Ya entendí, bárbaro. Las dos estábamos en el colegio todavía. Porque son tiquititas. Basta, me voy a calmar. Basta, voy a hablar, voy a tomar el tema con la seriedad que merece, carajo. Nos conocíamos hace bastante por Instagram y nos cruzábamos en las jodas. Y por ahí nos quedábamos charlando y nos saludábamos. A finales del 2021 yo le empecé a tirar onda a Jazz porque me parecía recopada y una chica muy linda. Ella, mi pelota, me dio en ese momento, dice. Pero pasado el verano y arrancando el 2022 nos empezamos a juntar en modo amichas. Amichas que igual se requerían comer. Por mí estaba bien igual eso, dice. Porque nos cagábamos de risa y la pasábamos re bien como amigas. Hasta que en un momento me empezó a tirar palos ella a mí. Te imaginarás mi confusión. Porque dos, tres meses antes yo le había tirado onda y había quedado frenzoneada. ¿Se dice así? Frenzoneada. No sé, disculpen. Pero bueno, dice. Nos empezamos a juntar bastante seguido. Una o dos veces por semana cuando encontrábamos un ratito. Ya que yo iba al colegio a la mañana y ella a la tarde. Amo este amor de colegio. Me vuelve loca. Una vuelta salimos a una fiesta juntas y con unos amigos más. Y ella me terminó encarando. Esa misma noche terminó durmiendo en casa. Que no dormimos nada porque nos quedamos hasta las 10 de la mañana despiertas. Y desde ahí que nos veíamos casi todos los días. Quiero aclarar, porque sé que te gusta tener el chisme completo. Me encanta tener el chisme completo, amor. Me da vida tener el chisme completo. Que esa noche no pasó nada más que unos besos y cagarnos de risa juntas. Las quiero, las quiero, las quiero. Nos quedó perfecto el momento que finalmente me encaró ella. Ya que ese mismo fin de semana mis papás se fueron de viaje como por dos semanas y media. Entonces nos dejaron a mí y a mi hermano solos en casa. Así que en ese tiempo conectamos un montón. Ella venía casi todos los días y también nos juntábamos con amigos, etc. También encontramos un momento porque yo salía de clases a las 13 y ella entraba 13.15. Y nuestros colegios quedaban al lado. Así que todos los días nos veíamos en la plaza de enfrente. ¡Ay! Ir a chapar a la plaza. ¡Qué hermoso! ¡Ay! Lo que más extraño del secundario es ir a chapar a la plaza. Te digo, ¡qué belleza! Nadie se imaginó que nos íbamos a enganchar tanto las dos. Pues full tanga roja de las dos partes. Y además yo en agosto me iba a ir de intercambio por un año. Pero se enamoraron, gordi. El amor es así. El amor toca la puerta, toca, toca, la suerte es loca. Cualquier cosa dije, pero se entiende. Terminamos pasando esos tres meses que me quedaban re de chongas. Y cuando me fui a mi intercambio también hablamos mucho. Tristemente surgieron varios problemas y conflictos durante mi intercambio. Y no lo pude terminar. Tuve que volver antes. Y en vez de estar un año, estuve cuatro meses. Pero fue por mi bien, dice la pipi. Así que mejor que pude volver. Está bien, si no estabas bien en el intercambio tenés que tomarte el olivo, gordi. Yo te banco. Quiero aclarar, dice acá la pipi. Muy bien, me gusta esta aclaración. Que no volví del intercambio, pobre ya. Fue una decisión por mi salud física y mental. Ya que me estaba deprimiendo bastante. Y también porque soy celíaca. Y la gente del lugar no tenía ni idea de lo que era la enfermedad. Lo que me trajo muchas complicaciones en la dieta. Está claro, gordi, mal. Llegué de vuelta a Argentina el primero de diciembre y viví el mejor verano hasta el momento. ¡Bravo! Las dos felices de estar juntas de nuevo y nos terminamos poniendo de novia. ¡Las quiero cositas de la tía! Acá se viene el conflicto porque ustedes dirán, che, todo bien, re sanas. Sí, 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 sí. Pero acá viene el tema que la pipi nos trae a colación. Las dos vivíamos en la costa. Pero terminado el verano ya sabíamos que yo me iba a mudar a Buenos Aires para estudiar y ella se quedaba. Decidimos tener una relación a distancia. Y por lo menos probar. Porque nos amamos un montón. Y verdaderamente las dos queremos que esto funcione. ¡Mis vidas, las quiero mucho! Últimamente me está preocupando mucho ella. Ahí viene el tema, chicas. Hasta acá. Ahora empieza el pipi se al rescate. Escuchen, amichas. Yo estuviera estudiando psicología y ella está haciendo unos cursos de computación. Y otros de tatuajes de donde vive. En donde vive, perdón. Pero solo cursa tres veces por semana en total los dos cursos. Y no trabaja. Así que tiene mucho tiempo al pedo. Ella no tiene un círculo social muy amplio. Solo se junta con su mejor amigo y dos amigos más. Y conmigo. Pero nos vemos como mucho una o dos veces al mes debido a la distancia. El problema es que ella está fumando mucho faso. Y últimamente le está empezando a afectar en su vida. Este es el tema que yo dije que era muy sensible. Sobre todo en esa etapa de la vida. Porque por ahí, qué sé yo, a los 40 años, bueno, hace lo que quieras. Fumate lo que tengas ganas. Pero tienen 18 ellas, ¿entendés? Es un tema sensible del que yo voy a tratar de hablar como si yo fuera el adulto responsable. En esta cuestión. ¿Ok? Decirme suerte. Qué miedo. Ahora, dice la pipi, quiero decir que no tengo nada en contra del porro. No es que quiero que deje de fumar por mí ni nada de eso. Es más, yo también fumo cada tanto y lo re disfruto. Pero ya, ya llegó al punto de que es lo único que hace. Y ya ni puedo tener una conversación con ella porque estamos hablando y me dice cosas sin sentido. O por ahí le estoy contando algo que me está pasando y se le va a la mente. Como que de la nada me interrumpe con lo que le estoy contando para decirme, uh, qué rico unos fideos con crema. Por ejemplo, claro, ya se hacen cualquiera, ya se hacen. No me tengo que reír, soy la tía adulta responsable a la que las sobrinas le están viniendo a contar esto. No hay que reír, se banquen. Ya lo hablé con mi psicóloga, igual, aguante la terapia, pone entre paréntesis. Y lo quiero hablar con ella también, pero no encuentro momento. Por ejemplo, lo quería hablar hoy y justo ella me llamó. Entonces iba a aprovechar el momento y que a ella se le había ido el efecto del porro. Pues me parecía prudente hablar del tema sin que ella esté revolada. Mientras hablábamos así y nos contábamos cómo estuvo nuestro día y eso, ella me dijo que le dolía la cabeza y que seguro era porque se había pasado de porro a la tarde. Y seguimos hablando un ratito más y así siguió la conversación. Ella, dos puntos. Ah, y me invitó una micho a fumar uno, yo. ¿No me dijiste hace un rato que te dolía la cabeza de tanto fumar? Ella, jaja, sí. Pero bueno, ya fue, la previa. Así que me cortó y se fue a fumar con el amigo, por lo cual nunca llegué a hablar de lo que quería. Jajaja, dice la pipi. Me preocupa mucho por ella, por su salud y por su futuro. Porque cabe aclarar que en el verano, en enero, también la despidieron del trabajo por caer fumada. Y se le armó con la familia porque se enteraron hasta los abuelos. Claro, es un montón, para, es un montón. Me pongo sería en serio, es un montón. Desde que arrancó el año que me viene diciendo que quiere conseguir trabajo y que se tiene que rescatar porque fuma todo el tiempo y le hace mal al cuerpo y a su salud mental. Pero solo lo dice porque no hace nada al respecto. Y encima sus únicos tres amigas fuman. Uno de ellos cosecha y el otro trabaja en un grow shop. Y el último también fuma. Claro, está en esa. Yo no la quiero dejar tampoco porque la re amo y la quiero ayudar porque quiero que le vaya bien y que cumpla sus metas. Pero si sigue así la cosa, no sé qué tanto pueda estar con una persona que se está metiendo en un ambiente para nada bueno, dice la pipi. En el único momento en el que no fuma todos los días es en los cuatro o cinco días que nos vemos por mes. Pero porque yo no fumo todos los días y tampoco quiero estar todo el día fumada. Hace unos días me dijo que se iba a levantar temprano para hacer unos trámites que tiene pendientes hace como un mes. Pero que viene empateando porque se cuelga. Y sí, se levantó temprano, pero al final no fue a hacer los trámites. Se juntó con un amigo y entre las 11 y las 13 se fumaron tres churros. Tendría que haber un horario para fumar a las 11 de la mañana, chicas. ¿Qué estamos haciendo? Y a la tarde se fue a lo de su otro amigue y fumaron más. Claro, está en una. Está en una, pará. Igual, ya sé que esto que viene haciendo puede ser por muchos motivos. Por eso quiero hablarlo con ella. Porque sé que también está pasando un momento muy duro en su vida. Pero hasta que encuentre un momento para hacerlo, me quería desahogar con la pipi comunidad. Acá estamos, misiela, para escucharte. Cualquier consejo es bienvenido y si les interesa cuando pueda hablar, les cuento cómo salió la charla. Gracias, Fía, por esta comunidad tan hermosa y sorora. Las amo y espero que lo puedas leer. Misiela, misiela, obvio. Contanos todo lo que quieras, cómo sigue todo, cómo hablan, cómo todo, qué te dice todo. Qué difícil para mí opinar en este momento. Porque soy muy consciente que nunca se sabe quién está viendo del otro lado. Si hay menores de edad, vayan a charlar con sus padres del tema. Como que este no es contenido para ustedes, mis pequeñas. Vayan, vayan. Vayan a charlar con mamá y papá. Que les explique mamá y papá. Yo no tengo hijos, no quiero tenerlos. Así que ese problemita no es mío. Este contenido no es creado para niños. Gracias. Y ahora, ¿qué digo, no? Ahora, ¿qué digo? Si tuvieras 30, 40, 28, 64, te diría otra cosa. Pero tienen 18. Entonces yo estoy tratando de decir algo coherente. Que no es tan fácil para mí. Pero siento esto, ¿no? Como que en ese momento de la vida hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que tener mucho cuidado con lo que uno consume. Siempre, siempre, siempre. Todo el tiempo. Constantemente mucho cuidado de dónde sale. Bueno, ¿eh? Todo. ¿Cuánto? ¿Eh? No hay que pasarse nunca, jamás. Esto lo digo en serio. Yo soy una persona muy controladora y nada que a mí me haga perder el control me gusta. No me gusta. No me gusta perder el control. Bueno, cada uno a que haga lo que quiera. Entonces siempre... ¿Por qué hablaba de ella? Mis consumos son muy medidos. La verdad es esa. De verdad lo digo. Pero no escuchan las chiquitas. Esto es conversación entre grande, las tías. Las tías hablamos de esto. Viste, a mí no me gusta pasarme tanto. O sea, sí, me puedo pasar. Pero no perder ya control de lo que me está sucediendo no me gusta. O sea, me puedo poner en pedo. Pero perder la conciencia, no. Es lo mismo que el alcohol en algún punto. Y una cosa es un momento, una etapa, una cosa recreativa, un divertimiento. ¿Está bien dicho? Y otra cosa es un consumo problemático. Para mí es lo mismo que el alcohol. Hay gente que dice que es peor. Hay gente que dice que al contrario, es peor el alcohol. Bueno, no sé. Hay diferentes opiniones. Para mí cualquier cosa que uno elija consumir. También la Coca-Cola. Digo, yo como una adicta a la Coca-Cola puedo hablar del tema. Cualquier cosa que uno elija consumir tiene que tener cierta como, ¿no? Medida. Porque si afecta a tu vida, a tu calidad de vida, a tu rutina diaria, no está bueno para nada. Según mi opinión, que no soy nadie. Vuelvo a repetir, vayan a preguntarle a sus padres, las pipi pequeñas. Y las pipi adultas hagan lo que quieran. Para mí las pipi adultas métanse lo que quieran por donde quieran. Es mi opinión de la vida en general. Pero bueno, con las jóvenes hay que ser un poquito más cuidadosa. Porque uno por ahí está muy permeable a ciertas opiniones de los demás. Sobre todo de alguna pelotuda que miras en YouTube, ¿no? Entonces siento eso. Si ella está teniendo un consumo problemático y ella misma está diciendo que quiere salir de ahí. Me parece que lo mejor que pueden hacer, o puede hacer ella mejor dicho, es pedir ayuda primero a sus padres. Y después que bueno, que la orienten con profesionales. Y que pueda como salir de esa cuestión. Me parece a mí, si ella realmente está sufriendo por esto que le está pasando. Ojo, por ahí estamos súper dramatizando y es una etapa. Pero prefiero dramatizar y no hacerme la boluda con el tema. Por ahí es una etapa, ¿viste? Es una etapa. O sea, hace cuánto que ella está en este mambo, ¿entendés? Ahora, lo que yo considero que vos, pipi que mandó el mail, entiendo que no te compete y entiendo que sos un par de ella. Entonces, no sé hasta qué punto podés hacer algo. Sí podés acompañar, podés charlar, podés prestarle tu oído, tu hombro. Pero me parece que hay que meter a otras personas más adultas en esta cuestión para que lo solucionen o que lo charlen. O que vean hasta dónde es grave el asunto y hasta dónde no. Me parece a mí, no sé, es mi opinión. Yo, no, a mí me cuestan estos temas, ¿viste? Si tuvieras 40 te estaría diciendo otra cosa, amor. Pero tenés 18. Entonces, siento esto. Siento que es algo, si tu pareja está en una cuestión de un consumo medio problemático, siento que no está bueno que vos te cargues esa mochila vos sola. Esto lo estoy diciendo en serio. Pará, voy de nuevo con esto que lo estoy diciendo en serio. Si tu pareja está teniendo un consumo problemático de alguna cuestión, lo que sea, no importa lo que esté consumiendo, sino cualquier tipo de consumo problemático, me parece que, dada las edades que tienen ustedes y cómo se está suscitando esta situación, tienen que acudir a los referentes, a los padres, no sé, a alguien. Y que esos adultos busquen ayuda profesional si esto es realmente un consumo problemático. O por lo menos para poder esclarecerlo. Porque a mí lo que me llama la atención es que ella te dijo que quería salir de esa cuestión, pero que no puede. Entonces, ahí es donde se me arma que por ahí tiene un consumo problemático. Porque ella está queriendo dejarlo y no está pudiendo. Y no es tan fácil tampoco. Si hay algo, no quiero hablar de adicción, porque quién soy yo para dar un diagnóstico, pero si hay algo de un consumo medio que se nos está yendo de las manos, no es tan fácil. No es que tipo, bueno, de hoy para mañana, listo, ya está. No es tan fácil. Está bueno pedir ayuda. Eso siento. Y vos, gordi, acompañar desde donde puedas, porque no sos ni la madre ni el padre. Digo, sos la novia, sí, obvio. Uno siempre quiere ayudar y apoyar a su pareja en todo lo que le esté pasando, pero es eso. No es algo que vos tengas que solucionar. No es una responsabilidad tuya. Más que ayudar, acompañar y charlar con ella, tirar ideas. Che, ¿por qué no lo charlamos con tus viejos? No sé si ella tiene papás, pero digo, quien esté ahí medio como llevando la batuta a la autoridad en su casa o donde sea. Como, ¿por qué no lo charlamos con tus viejos? A ver qué onda. Viste, como por esto puede ser una etapa y que después esté todo bien, me parece a mí. Quiero creer eso. No sé, qué sé yo. Pero sí, si ella le está pasando mal y quiere salir de ahí, me parece que está bueno siempre saber que se puede pedir ayuda. Y que no es algo, a ver, no quiero como, ah, ahora tiene un problema, es adicta. No, pará, 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 pará. En la adolescencia uno está complicado siempre, uno tiene que pedir ayuda todo el tiempo a la adolescencia. Y está bien, son etapas de la vida y no significa que esto le va a pasar toda la vida, ni mucho menos. Y me parece que está bueno que pida ayuda ahora, ¿entendés? Como para poder agarrarlo eso a tiempo y que no se convierta posta a posta en un consumo problemático. Después, cuando sean adultas, hagan lo que se les cante el orto en la vida. Por ahí están sintiendo medio mal que las estoy tratando de pendex. Pero te juro que a los 18 sos pendex todavía, entiendo. Igual te fuiste a vivir a otra ciudad, estás estudiando, estás medio teniendo una vida adulta, te banco. Pero hay algo para mí de los 18, perdón. Para mí a los 18 sos pendex. Entonces como que te estoy hablando, tratando de tener en cuenta eso. Espero que se haya entendido, me hice un quilombo de la concha. ¿Para qué me imitan si ya saben cómo me porto? No, posta. Quiero seguirme con este mensaje de ojo, ojo con lo que se meten en el cuerpo, a mí. Chequen bien lo que se meten en el cuerpo, la cantidad de lo que se meten en el cuerpo. Hagamos control de daños. Yo no voy a decir, no a las drogas. ¿Quién soy yo para decir esto? Sí, lo que quiero decir es que, amiga, cuídate eso. Porque el amor propio también tiene que ver con esto, ¿viste? Cuídate. Bueno, cada una sabe hasta dónde sí, hasta dónde no. Cada una en el fondo sabe cuándo está controlada la cuestión y cuándo se está yendo mucho, mucho de las manos. Entonces, de hecho, quíranse, cuídense y en esto también aplica. Después hagan lo que quieran, si son mayores de edad. Y si no hablen con sus padres, conmigo no. No me vengan a preguntar a mí sobre drogas. Que por este cuerpo ha pasado mucho. Las amos con todo el corazón. Qué difícil este video, la concha la lora. Las pipi adultas grandes, así como yo o más, díganme si estuve bien. ¿Estuvo bien la tía? Tengo una sobrina que tiene nueve años y otra sobrina que está en camino. Y me pregunto cuando sean adolescentes, yo como tía, ¿qué voy a decir? A mí no me pregunten, habla con tu madre, le voy a decir. Vayan a hablar con sus madres, mierdas. A mí no me pregunten estas cosas. La tía está reventada. La tía, cascoteada la tía. La tía ha pasado por mucho, está viva de pedo. No la vengan a molestar con estas cosas. Basta, perdón, me voy. Pongan ustedes en los comentarios, pipi, lee los comentarios de las pipis que seguramente son más coherentes de lo que estoy diciendo yo. Las amo con todo el corazón. Pidan ayuda si hay algo ahí que está medio problemático. Y si son muy jovencitas, hablen con sus padres. Posta, posta, hablen. Yo hablé con mi mamá en mi adolescencia, ¿eh? Algún día Grace lo va a contar. Pero hablen con sus padres de lo que se están metiendo dentro del cuerpo. Es preferible tener ahí algo medio de lo controlado que de lo arriesgado que uno no sabe lo que puede pasar. Bueno, eso es lo que quiero decir. Díganme si estuve bien. Las amo con todo el cora. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Adiósito! Diosito, ayúdame a decir algo coherente para las adolescentes. Gracias. Gracias.